¿Qué tal seguidores de Ciudad al Día? Nos encontramos aquí en la ciudad de Puerto Viejo, justamente en la Casa de la Cultura, con una novedad que los docentes de diferentes cantones de Manaví, como ustedes lo pueden expresar allí, de Manta, Puerto Viejo, Jaramijó, Jipijapa, Montecristi, El Carmen, están en una llamada huelga de hambre. Y nos encontramos con un representante del cantón El Carmen, el licenciado Kelvin Bravo. El licenciado, coméntenos al respecto la huelga de hambre, entre tantas cosas que usted está manifestando, quizás de una forma pacífica, ¿cómo es? Gracias, amigos, gracias a Ciudad del Día por esta cobertura. Exactamente, nosotros estamos pidiendo y exigiendo a la Corte Constitucional de que se pronuncie por la plena vigencia de la ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Internacional. Hemos comenzado el día lunes esta huelga de hambre, ya llevamos cerca de 60 horas de huelga de hambre. No sabemos el día que terminemos, todo dependerá de que la Corte Constitucional se pronuncie de forma favorable para que se aplique de forma exclusiva la Ley Orgánica de la Educación Intercultural. ¿Cuáles serían esas leyes que ustedes quieren que se reformen? Bueno, la ley ya está, incluso ya está publicada en el registro oficial, sino que con esta demanda de inconstitucionalidad se paró la aplicación de la ley reformatoria y hoy estamos exigiendo. Queremos que se promulgue de forma clara, ya que recoge avances importantes para la educación, tales como que los jóvenes puedan escoger su especialidad en el bachillerato, recoge también que el D se recupera ahora la función de orientador, recoge también que el padre de familia pueda elegir qué institución puede educar a sus hijos, también el libre acceso a la universidad eliminando la prueba a ser bachiller. Esto también lo recoge la Ley Orgánica que hoy estamos nosotros exigiendo de que se aplique de forma clara. Además de esto también, justamente la revalorización docente en cuanto a lo que tiene que ver a salarios, a la equiparación salarial, que con otras, como ya lo había ordenado el Ministerio de Finanzas, de trabajo, perdón, hacia el 2016, hoy se hace realidad con esta Ley Orgánica de Educación Intercultural que estamos nosotros convencidos que la Corte Constitucional debe de aprobarla para que así nosotros levantar esta huelga de hambre. Licenciado, ¿cuál sería el modo de transición para que ustedes puedan saber hasta cuándo van a estar ustedes aquí? Que se pronuncie la Corte Constitucional favorablemente a la aplicación de la Ley Orgánica y también que el Gobierno Nacional, de forma coherente, tal como lo ofreció en campaña el señor Lazo, de que iba a revalorizar la labor docente, sea real, ya que él en la audiencia de la Corte Constitucional envió a sus abogados y en lo cual sus abogados fueron bien enfáticos, que ellos exigían de que la ley sea declarada inconstitucional porque no hay los recursos suficientes. Hay los recursos suficientes para la corrupción, pero no lo hay para la educación. ¿Qué anecdótico es esto? Y la Corte Constitucional debe ser clara y precisa en que se declare vigente la ley orgánica que estamos proponiendo. A propósito del presidente de la República que estuvo aquí en Puerto Viejo, ¿de repente no hubo la oportunidad para que también hicieran una pronunciación más cerca frecuente a él? Bueno, aquí la Junta Cívica de Manaví ya hizo su pronunciamiento, hizo su exhorto, inclusive hizo un pronunciamiento hacia el señor presidente que estuvo presente hoy, de que sea coherente con su acción y que retroceda su decisión en no apoyar a que la ley sea declarada constitucional. Aparte de Puerto Viejo, ¿usted conoce cuántos cantones más del país están en esta huelga? Bueno, tenemos a cuatro ciudades del país que están Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. En las próximas horas, días, se van a sumar provincias como Inbabura, se va a sumar Cotopaxi a esta huelga de hambre. Actualmente tenemos 48 compañeros docentes a nivel nacional que estamos en esta huelga de hambre. Y ya en los próximos días, como les he mencionado, se van a unir más compañeros docentes e inclusive están participando jóvenes estudiantes, padres de familia en la ciudad de Quito que se están sumando a esta huelga de hambre en respaldo a la educación del Ecuador. ¡Gracias!